hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de frefide hoy vamos a revisar los premios que van a estar llegando en este nuevo pase voy a de septiembre 2023 así que les invito que queden hasta el final y no se olviden de dejarme su like bueno vamos a revisar los premios acá en pase voy a en esta región ya está disponible bueno vamos a revisar uno por uno en el nivel uno tenemos esta caja de mascotas pues en el actual pase voy a de agosto teníamos al nuevo personaje pues acá ya no tenemos eso también tenemos esta skin de auge tiene doble de precisión 1 de cargador y menos una velocidad de recarga a ver vamos a revisar los premios importantes para no hacer tan largo el vídeo a ver acá en el nivel 10 tenemos esta skin de chica que la verdad amigos está más o menos no es que me mata esta skin déjame saber aquí en el comentario si te gustó o no esta skin de chica a ver vamos a seguir por acá a ver vamos a pasar por acá a ver a ver por acá que veo aquí tenemos esta skin de caja de botín nuevo viene en este pase a ver luego tenemos las cajas de armas evolutivas que siempre traen todos los pases a ver acá en el nivel 50 ya tenemos esta skin de hombre miren vamos a indicarles cómo es el básico este es el básico la verdad me encanta más el básico que el personalizado esto no me gusta mucho amigos no sé a ustedes igual déjenme aquí en el comentario si les gusta o no vamos a entrar aquí donde dice personalizar para ver cuántos esquines bien están en este traje este es el primero luego tenemos esto está bien este me gusta esta skin y luego tenemos esto esto si no me gusta para nada amigos la verdad también tenemos estos efectos especiales miren bien vamos a seguir revisando los premios a ver por acá sólo los premios importantes tenemos esta tabla miren vamos a seguir por acá a ver aquí teníamos la granada creo sí aquí en el nivel 80 bueno esto puede ser reclamar gratis sin necesidad de comprar el pase vamos a seguir por acá a ver en el nivel 100 pues te van a estar dando esta skin de auge ahora vamos a ver el premium plus que nos traen pues hasta ahora no veo ningún premio bueno tenemos esta skin de sartén a ver vamos a ver también tenemos esta mochila y por último tenemos esta skin de mascota y nada más bueno eso es todo déjame saber aquí en el comentario si te gustó o no este pase voy a de septiembre 2023 no te olvides de dejarme tu like y suscríbete hasta la próxima y 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